¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Javier Betancourt y soy el director comercial de Cosmotech. Y en este video voy a compartir con ustedes algo que es sumamente importante, que es ¿Cómo puedo atraer a más clientes para mi servicio de planetario móvil a través de redes sociales o con marketing digital? Así que si quieres conocer más de esto, quédate en este video porque comenzamos. ¿Qué es el marketing digital? El marketing digital consiste en hacer promoción a tu producto o servicio a través de los medios digitales, principalmente de internet. ¿Cuáles son estos medios digitales? Por ejemplo, puede ser el teléfono celular, la computadora, la tablet o un televisor inteligente. Se dice que en promedio el mexicano y todos en Latinoamérica estamos aproximadamente entre 3 a 4 horas pegados a una pantalla. Por lo tanto, si tú como dueño de negocio o emprendedor no estás en redes sociales, no estás en Google, no estás en YouTube, entonces estás perdiendo un muy amplio nicho de oportunidad, ya que imagínalo, tú puedes segmentar tus anuncios para que lo vea un público específico. También puedes delimitar un presupuesto para tus campañas de publicidad y puedes lograr que lo vean las personas que son más afines a tu producto o servicio. Imagínate que estamos en un servicio de Planetario Móvil y que yo soy un director. Estoy navegando ya en la noche en mi teléfono celular, en Facebook o en Instagram y de repente me aparece un anuncio de Planetario Móvil que diga algo como lleva a los estudiantes de tu escuela una experiencia de aprendizaje única, da clic aquí. Y con eso yo puedo orientarlos a que me escriban un correo electrónico, a que me manden un mensaje por WhatsApp o a que me marquen. Eso es lo poderoso de las redes sociales, que todos estos canales digitales te van a ayudar a ti a atraer más clientes, pero que sean clientes bien perfilados, prospectos que realmente estén interesados en tu producto. Lo tradicional de ir tocando escuela por escuela o tocando puerta por puerta es efectivo, pero no debe de ser nuestro único medio de venta. Debemos de combinar ambos. Debemos de tener nuestros anuncios en Facebook, en Google o en Instagram y aparte hacer la labor de prospección tradicional. La ventaja de trabajar a través de marketing digital es de que tú vas a llevar un prospecto o un lead ya precalificado, es decir, alguien que está buscando tu servicio o tu producto. Imagínate cuando vas a un restaurante, no sé si te ha pasado que estás comiendo muy a gusto y de repente llega alguien a tratar de ofrecerte algo. Pues es algo que tú no estás buscando, entonces a veces hasta cierto punto te incomoda que te ofrezcan algo que tú no lo deseas. A diferencia de que si estás comiendo en un restaurante y se te antoja un postre, entonces tú pides la carta de postres y entonces pides y lo compras. Es algo muy similar aquí. Si yo vengo y te ofrezco un producto que te va a beneficiar, pero que tú realmente no lo estás buscando, probablemente el tiempo en el que cerremos el negocio sea más prolongado. A diferencia de que si es alguien que ya lo está buscando, si es alguien que tiene esa necesidad inmediata y por eso tuvo la necesidad de ir a buscarlo, el tiempo en el que cerremos nuestro negocio va a ser mucho más reducido. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, te invito a que primero que nada tengas tus anuncios en Google Ads. Es muy fácil crear una cuenta de Google Ads, lo único que tienes que hacer es crear una cuenta de Google. Puedes entrar a ads.google.com. Ahí puedes buscar un teléfono y márcales y diles que quieres invertir 200 dólares en tu primera campaña publicitaria. Entonces, los de Google lo que van a hacer es dirigirte con un asesor que te va a dar una asesoría como de una hora, una hora y media para que inicies con tu campaña. Es muy importante que les digas que quieres invertir 200 dólares, que son aproximadamente 4,000 pesos, para tu primera campaña. Porque si no, no te van a hacer caso. Si tú les dices, pues quiero empezar con unos 300, 500 pesos, no te van a hacer caso. Tienes que decirles que vas por una cantidad alta. Diles unos 200, 250 dólares para empezar. Y entonces los de Google te van a dirigir un asesor que te va a ir explicando paso a paso cómo hacer anuncios en Google Ads. Ese es un tip que te doy en Facebook. También puedes ver videotutoriales en YouTube. Hay muchos buenos YouTubers en YouTube que te enseñan cómo hacer buenos anuncios en Facebook. Y bueno, también en Instagram, como está ligado con Facebook, pues al hacer un anuncio en Facebook, también te aparece la opción para hacerlo en Instagram. Yo les recomiendo mucho que utilicen Facebook e Instagram para el servicio de Planetario Móvil, ya que son las redes sociales que más se adecúan a nuestro producto. Utilizar Twitter o LinkedIn no lo son tanto, principalmente para el tipo de mercado que nos vamos a orientar, que son padres de familia o directores de escuelas. Ellos normalmente las redes que más utilizan son Facebook e Instagram, ¿de acuerdo? Y pues Google, que es el buscador número uno en todo el mundo. Entonces, son algunos consejos que les doy. Pueden crearse su página web. Yo les recomiendo que se creen una página web donde anuncien su catálogo de películas, los paquetes que ofrecen, fotos de su producto. Destaquen las cualidades de su servicio para que cuando esté la persona navegando en Facebook, pues pueda dirigirse ya sea a su página web o si no tienen una página web, pues por lo menos mínimo tener una página de Facebook. Aunque siempre lo mejor es tener una página web. Cuando tú tienes tu página web, te ves mucho más profesional. La mayoría de los servicios de hosting te ofrecen, aparte de la página web, te ofrecen un servicio de correo corporativo. No es lo mismo que yo te pase mi correo javier arroba gmail punto com o arroba hotmail punto com a que yo te diga, mira, soy javier arroba cosmotech punto com punto mx o contacto o ventas arroba planetario o juanito punto com. ¿Sí me explico? Cambia mucho la expectativa del cliente. Te ves más profesional y eso te va a ayudar a generar más confianza en las personas que te piensan contratar. Entonces, no lo dejes pasar. Yo te recomiendo que tengas una página web. Yo te recomiendo que te hagas ver más profesional. Por eso es importante que no abarates tanto el precio del producto o del servicio. Si tú trabajas con precio bajo, pues reduces tus márgenes y no puedes dar ese salto a tener una página web porque los gastos apenas salen, pues no vas a tener para invertir en un sitio web, en que tu equipo vaya uniformado, todo ese tipo de cosas que al final cuenta a la hora de hacer marketing. Ya después de hacer el marketing, pues la labor de venta es pan conmigo. Atrayendo buenos prospectos, prácticamente ya está más del 50% de la venta hecha. Entonces, pues espero que estos tips te sirvan. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes hacérmelo. Te voy a dejar en la descripción mi teléfono, mi correo electrónico y también en la parte de los comentarios. Hasta ahora en mis videos nadie ha comentado, pero sí los veo. Bueno, siempre entro a mis videos, no veo comentarios, pues por eso no contesto. Pero si tú comentas, yo te puedo contestar o mi equipo te podemos contestar desde los comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya lo sabes, si estás interesado en un planetario móvil, nosotros te podemos asesorar, nosotros tenemos muy buenos productos, constantemente estamos innovando. Y algo muy importante es que nosotros nos comprometemos con la calidad y la satisfacción en el producto por parte de la calidad y la satisfacción en la asesoría que les queremos dar a todos nuestros clientes. Nuestro producto es un producto que está patentado ante el INPI, por lo que te invito a que no compres copias. Nosotros tenemos la patente. Cualquier otro producto de este modelo que estás viendo en pantalla, que te vendan por otro lado, es pirata. Y pues estas personas que lo venden están incurriendo, violando la ley. Entonces, te invito a que te contactes con nosotros, que este video te haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!